Si este PC no puede con Fall Guys, no sé cómo irá Cyberpunk, la verdad. ¡Muy buenas Bihuners! ¡Bienvenidos a Biquerao! Amiguitos Bihuners, bienvenidos a la sección del canal que más me gusta, que es la de los PCs Master Race de Tuber Bihuner. Una sección en la cual, pues día tras día, voy trayendo PCs gamers de otras épocas. Y bueno, demostramos un poquito hasta dónde podían llegar. El capítulo de hoy es muy especial. El vídeo de hoy es una especie de respuesta a un reto que Envidia, el fabricante de tarjetas gráficas, pues bueno, me ha retado. Me ha retado y aparte está patrocinando este vídeo, que lo sepáis. Me ha picado y me ha dicho, a ver si podía yo conseguir con algún PC, como por ejemplo esta religia, un PC muy antiguo, mover juegos o poder llegar a jugar a juegos actuales. Como por ejemplo Cyberpunk 2077. Así que nada, he recogido el guante del reto y en este vídeo vamos a ver si lo he conseguido o no. Venga, vamos para allá. Hace unas horas los amigos de Envidia me han retado con algo muy interesante. Conseguir jugar a juegos AAA desde un PC viejuno, pero no con uno cualquiera. El PC más viejuno que consiga. Como sabéis en el canal, pues tengo una selección en la cual traigo PCs gaming de otras épocas, desde los años 80 hasta la época actual. Si no habéis visto los vídeos que he hecho, os dejo una lista de reproducción aquí arriba para que los disfrutéis cuando acabéis de ver este, por supuesto. Dado que tengo una colección de hardware muy completa de muchas épocas, he comenzado a pensar, ¿qué máquina podría usar para este proyecto? Estuve barajando varias posibilidades y pensé en un PC muy especial. El PC de mi primo. Y que obviamente quedó obsoleto hace tiempo y lo tenía en un desván. La verdad es que estaba hecho polvo e incluso le llegó a caer agua por unas goteras desde el tejado. Dentro del PC parece que el agua no le afectó en nada, así que yo creo que estará más o menos bien. Lo que sí que se ve es polvo, muchísimo polvo. Y además el hardware que lleva, bueno, es un procesador Pentium 3. Una CPU que a día de hoy poco puede hacer para usarse. También lleva una gráfica GP, debe ser una GeForce 2 MX y una tarjeta de sonido PC viejuna. Además lleva discos IDE, lector de DVD IDE también. Si queremos jugar a juegos actuales de la manera que sea, esta máquina es del todo inservible. Así que el hardware que tiene esta máquina pues lo tendré que cambiar por otro un poco más actual. Pero tampoco mucho más, sin pasarnos. Antes de nada, limpiaremos un poco el interior de la torre que está bastante lleno de polvo. Y por supuesto habrá que limpiar el frontal del barro que tiene, salpicado. Una vez retirada la suciedad, no acaba de quedar todo bien. El frontal, como veis, el paso de los años ha amarillado un poco el plástico de la carcasa. Así que lo pasaremos por el ataúd blanqueador viejuno que uso normalmente para blanquear plásticos de PCs y consolas. Os dejo aquí arriba el vídeo del proceso que sigo porque es bastante interesante. Una vez finalizado, pues podéis ver que ha quedado bastante mejor. Ha quedado muy blanco el frontal. Ahora que tengo la torre bien, toca escoger el hardware que le ponemos a esta especie de gamer tan peculiar. ¿Y qué hardware queréis que le voy a poner? Bueno, la verdad es que no voy a usar hardware que esté disponible actualmente en las tiendas. Como sabéis, en mi canal normalmente no suelo tener cosas muy actuales. Más bien tirando hacia el retro. Vamos a usar un hardware mucho más antiguo. Voy a montar un PC que tiene aproximadamente unos 16 años. La torre, eso sí, es mucho más antigua dado que data de la era de los Pentium 3. El PC gamer, entre comillas, que vamos a crear lleva un hardware que a priori, a día de hoy, no tiene prácticamente utilidad. Más adelante en el vídeo os explicaré el por qué he escogido las piezas que vamos a ver. Como placa base le he puesto una Asus P5Q, una de las mejores placas base que existieron para CPUs con socket 775. Esa plataforma para mí es de las más versátiles que han existido nunca. Le podemos poner desde un Pentium 4 hasta un procesador quad core. O incluso un Intel Xeon de AliExpress, como os mostré en el vídeo que os dejo aquí arriba. Una de las cosas que me gusta más de esta placa es la disipación pasiva que lleva tanto en VRMs como en chipsets. Está francamente bien, pero ojo, tiene sus limitaciones. Solo soporta memoria DDR2 y la controladora SATA que lleva es SATA2. Está claro que tiene sus añitos la placa. Como procesador he probado varios hasta que al final le he puesto la más antigua que hemos encontrado con mi colega Armand. Un Pentium 4 640 a 3,2 GHz. Debeis pensar que estoy loco. Es un procesador Pentium 4 con un núcleo y dos hilos. ¿Qué narices vamos a hacer con esto? Ya lo veréis más adelante en el vídeo. Este procesador es una CPU lanzada a principios del año 2005. Es un procesador de hace 16 años. Lleva 2 MB de caché y es uno de los primeros Pentium 4 que era 64 bits. Cosa imprescindible para lo que veréis luego. Para ventilarlo he usado este ventilador Cooler Master que es compatible con Socket 775. La verdad es que me funciona bastante bien para máquinas de este estilo. Incluso me sirvió para ventilar un Intel Xeon que le puse a esta placa hace un tiempo para hacer unas pruebas. A nivel de memoria RAM le he puesto 4 GB de memoria DDR2 con estos dos módulos. Una cantidad de memoria insuficiente para la mayor parte de tareas que un PC actual puede desarrollar. Sobre todo con los sistemas operativos actuales. Esta es una de las características de esta máquina que más me ha limitado para conseguir mi objetivo. Como unidades de almacenamiento le he dejado el lector de DVD que llevaba originalmente el PC de mi primo. Y la disquetera de 3,5. La tarjeta gráfica que le hemos puesto es una Gigabyte GeForce GT 630 con 2 GB de VRAM. Una tarjeta que en su momento era considerada gama baja. Y a día de hoy, al menos para jugar a juegos actuales, no sirve de mucho. Tanto por la cantidad de memoria como por la potencia gráfica que desarrolla. Pero ojo, tiene algo que me interesa muchísimo. Soporta DirectX 11. Sin esto no nos serviría. Como fuente de alimentación le he sustituido la que llevaba dado que no me fiaba demasiado de ella. Esta fuente que estáis viendo es una Tazens que utilizo para hacer pruebas. Es de 700W. Aunque no es la mejor fuente del mundo, para hacer pruebas ya me sirve más o menos. Pero ojo, no necesito 700W para alimentar esta máquina. Esta máquina con una de 400 habría bastado. Lo que como no tengo otra fuente más adecuada, pues bueno, esta se acusaremos. Como disco duro, este PC, para no desvirtuar lo antiguo de las otras piezas, he escogido este disco duro de 250 GB SATA 2. Como veis, no es SSD. He requirido reproducir al máximo una máquina de hace muchos años. Así que nada, estas son las piezas que he escogido. Todas ellas las he montado en la torre restaurada de mi primo, por supuesto. Y la verdad es que me gusta mucho el aspecto del frontal, el aspecto que tiene el PC. Me recuerda vagamente a los teléfonos móviles Nokia de antaño, de los años 2000 más o menos. Dado que tenemos una CPU muy poco potente y únicamente 4 GB de RAM, me he encantado por ponerle Windows 7. He llegado incluso a probar Windows 8.1 que no iba del todo mal en esta máquina. Pero he prefirido Windows 7 para que no ocupe tantos recursos de hardware. Como veis, el arranque es lento. El disco duro se nota que no rinde como un SSD. Y bueno, cuando arrancamos el sistema, lo primero que podemos ver es que nos avisa que Windows 7 ya no está soportado por Microsoft. De hecho, finalizó el soporte el día 14 de enero de 2020. Esto significa que ya no salen parches de seguridad para el sistema. Por lo que recomiendo actualizar Windows 10, cosa que no voy a hacer en esta máquina por motivos obvios. Aún así, para lograr hacer funcionar el PC correctamente, he tenido que instalarle algunos parches de los últimos que sacaron para Windows 7. Porque si no, no me dejaba instalar algunas cosas. Además, uno de los problemas que he tenido es que los últimos drivers disponibles para esta tarjeta en la web de Nvidia me daban errores en Windows 7. Así que he tenido que tirar de versiones anteriores de los drivers hasta que me haya funcionado correctamente. Para que os hagáis una idea de cuán potente es esta máquina, si abrimos CPU-Z y realizamos un test de rendimiento, tanto el rendimiento mononúcleo como el multinúcleo, el resultado es bajísimo. Si lo comparamos con un Intel Core 2 Duo, como veis, el Core 2 Duo le mete muchísima caña. No nos olvidemos que es un Pentium 4, es una máquina menos potente. Si usamos un PC como este, por ejemplo, para reproducir vídeos en YouTube, pues la verdad es que por defecto se atasca mogollón. O sea, si reproducimos vídeos del mejor canal de YouTube del mundo mundial, es decir, Tuberv y Juner, por cierto, suscribíos y dadle a la campanita, que no lo habéis hecho todavía, lo estoy viendo, pues vemos que a 1080p a 60fps, pues tiene parones de vez en cuando el vídeo. De hecho, la CPU se pone al 100%. Si bajamos la resolución a 720, tiene menos parones, pero aún así no va perfecto. Aún así, usando un truqui, podemos hacer que reproduzca bien YouTube. Si ponemos esta extensión de Google Chrome, H.264iFi, el reproductivo de YouTube cambia de códec y tira más de gráfica, por lo que vemos una mejora evidente, además de consumir menos CPU. Está claro que esta máquina, como veis, tiene muchísimas limitaciones. Llegamos a este punto, hagámos una pregunta. ¿Podemos jugar a juegos actuales con este PC? Pues bueno, algunos la verdad es que sí. Fijaos este maravilloso Blasphemous, un plataformas que me encanta, me gusta muchísimo. Cuando lo ejecutamos, o sea, sí, tarda unos segunditos en arrancar, pero una vez lo ha hecho, pues va francamente bien. Tiene una tasa de frames muy buena. Se nota que la CPU que está bastante cargada, pero vamos, lo mueve con suficiente fluidez como para ser súper disfrutable. Los juegos de este estilo retro que usen el motor Unity, la verdad es que parece que lo mueven bastante bien esta máquina. Pero si nos vamos a juegos que pidan más hardware, como por ejemplo Doom de 2016, pues bueno, esta máquina se hunde en la miseria tanto a nivel de CPU como a nivel de GPU. Si probamos CSGO tenemos lo mismo, la tasa de frames es de risa, va horrible, va fatal. Si probamos más juegos, más de lo mismo. Fijaos qué pasa con Fall Guys. Es un juego que normalmente en PCs con pocos recursos suele ir medio bien. Tiene una tasa de frames, como veis, bajísima. Además la CPU está muy saturada. Si este PC no puede con Fall Guys, no sé cómo irá Cyberpunk, la verdad. De hecho, si probamos a arrancar el juego, pues la verdad es que ni siquiera arranca. Es un desastre. Como veis, es una máquina del todo insuficiente para jugar algunos juegos actuales. Pero entonces, ¿para qué tanto rollo, viejuner? ¿No decías que esta máquina podía hacer cosas maravillosas? Pues la verdad es que podremos llegar a jugar con un Puente en 4 a juegos actuales, pero sin que él se encargue de ejecutarlos. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Cómo lo conseguiremos? Pues bueno, emulando un poco el vídeo del amigo SFX Show con el iMac, mediante el servicio de juego en streaming, NVIDIA GeForce Now. Tan fácil como eso. No es nada secreto ni nada misterioso. Esto todo el mundo lo conoce. Este tipo de servicio de juego en la nube se basa en que puedes ejecutar juegos en la infraestructura que tiene NVIDIA y jugarlos desde tu PC u otros dispositivos. De tal manera que puedes jugarlo en muchísimas clases de dispositivos como si tuvieras la potencia de un PC gamer, aunque realmente no la tengas. Como he comentado en muchas ocasiones, si tienes un PC gamer capaz de mover juegos de una manera decente, yo creo que merece más la pena que juegues con tu PC gamer, con tus juegos y tu hardware, en vez de jugar en plataformas en la nube. Uno de los grandes motivos que veo a esto es que, dependiendo de tu gráfica y CPU, seguramente puedes tener una calidad gráfica superior a lo que verás con plataformas en la nube. Pero ojo, ¿qué pasa si no tienes un PC mínimamente decente para jugar a juegos actuales? O incluso, ¿qué pasa si no tienes ni siquiera PC y tienes un smartphone o un tablet? En este caso, el juego en la nube es una opción interesante a tener en cuenta, sobre todo si no te puedes permitir un PC gamer. La verdad es que yo jugar en la nube no es la primera vez que lo traigo al canal, lo he probado con muchísimos dispositivos de lo más variopinto, con un smartphone, con TV Boxes chinos, con el Google Chromecast también se puede llegar a hacer. Pero eso sí, hay que tener en cuenta una cosa, la experiencia de juego jugando en la nube variará en función de la carga que tengan los servidores de NVIDIA y de tu línea de internet. Y además, no es recomendable usar Wi-Fi porque si no, la experiencia de juego podría ser no del todo óptima. El reto que me han lanzado los amigos de NVIDIA era si podíamos jugar a juegos actuales, en un Pentium 4. Y la respuesta es no, no se puede usando el hardware de dicho PC, pero a través de él sí que podemos, jugando en la nube. Para probar que realmente funciona en casi cualquier PC este servicio, lo que he hecho es irme a la página web de GeForce Now y mirar los requerimientos de hardware para jugarlo en PC. Requiere un procesador 64 bits, es por eso que he cogido una de las primeras CPU 64 bits que existieron para el mercado doméstico, el Pentium 4.640. A nivel de sistema operativo requiere Windows 7 como mínimo, por lo que ese es el sistema que le he puesto, y necesita 4 GB de RAM. Con esa CPU y cantidad de RAM no podía poner un Windows demasiado actual, así que Windows 7 me ha venido genial para esta configuración. Y a nivel de GPU requiere una tarjeta gráfica con soporte directe X11. Comenta por aquí, por ejemplo, que sea de la serie 600 de NVIDIA o superior a ella. Es por eso que le he montado la más lenta que he encontrado, la GT 630. Y bueno, como podéis ver, por todos estos motivos, la máquina que he montado tiene esta configuración tan peculiar. Una vez instalado GeForce Now en el PC, una de las cosas que tienes es que puedes jugar a los juegos que tienes de tu cuenta de Steam. Pero ojo, con limitaciones. Es decir, no todos los juegos de Steam que tengas están disponibles en GeForce Now. Como veis, de todos los que tengo, pues puedo jugar a Cyberpunk, a CSGO, Wike 2 RTX y toda la lista que estáis viendo aquí. Además, en el propio GeForce Now tenemos algunos juegos disponibles gratuitos, como Fortnite, y además se puede comprar algún juego que otro. Dicho esto, comencemos las pruebas en GeForce Now. Con CSGO, con esta configuración gráfica que veis, como veis tenemos una tasa de FPS superior a la que teníamos ejecutando el juego con el Penteo 4. Está clara la mejora. Lo mueve francamente bien. Tengo que aclararos una cosa que no os he dicho antes, que esta placa base lleva una tarjeta de red integrada gigabit. Y las pruebas que he hecho, las he hecho conectando el PC a mi router por cable. No tiene Wi-Fi. Aparte, la conexión de internet que tengo es fibra óptica a 300 megas. Si probamos Quake 2 RTX a 1080 va bastante bien, como podéis observar. Este juego en un Penteo 4 es imposible correrlo, dado que no lleva una GPU que soporte Ray Tracing y además la CPU no daría de sí. Este rendimiento que veis es a 1080 con resolución dinámica activada. Si la desactivamos, la tasa de FPS disminuye bastante, como podéis observar. Así que mejor la dejamos activada para poder disfrutar así bastante bien del juego. Os dejaré el link en la descripción del vídeo de la web de GeForce Now, por si acaso queréis darle un vistazo. Ahora mismo tienen dos modalidades, gratis o de pago. Así que si tenéis curiosidad podéis probarlo totalmente gratis. Aunque tiene algunas limitaciones que explican en su web. Pues nada, solo queda que ver cómo mueve este Penteo 4 con GeForce Now, el Cyberpunk 2077. Pues bueno, a 1080 con las opciones gráficas como podéis ver, lo mueve bastante bien. Es bastante disfrutable. Lo que sí que he notado es que depende de la hora a la que estéis jugando, pues supongo que por la carga que sufre la infraestructura, podemos tener algún parón. Pero la hora que lo estoy probando, pues la verdad es que me ha funcionado bastante bien con la calidad gráfica que le hemos puesto. La verdad es que no deja de ser curioso, con un Penteo 4, Windows 7 y 4 GB de RAM, a día de hoy se puede llegar a hacer estas cosas. Venga, Bihuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!